Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Primero quiero pedirles disculpas porque no estoy en cámara. Es que acabo de hacerme un peeling. Este no es tan abrasivo, tan agresivo como el que me hice anteriormente. Solo este me va a llevar pues un par de días para recuperarme. Así que no se preocupen, en la revisión del nuevo capítulo de Drag Race voy a estar en cámara así como también en los maquillajes para mi segundo canal. Pero bueno, de todas formas necesitaba hacerles este video porque hay algunas cosas que han estado aconteciendo de las que necesitamos hablar. Así que ya saben, suscríbanse a este canal. Como siempre les digo que es totalmente gratis. Activa la campana de notificaciones, regálame un like, comenta, comparte y comenzamos ya. Como ustedes saben, para nadie es un secreto de que ya se ha hablado muchísimo sobre el hecho de que los productores de Drag Race están tratando de buscar a las nuevas chicas que formarían parte de Lost Stars Single. Al parecer ellos contactaron con James Menfield, ya que en uno de los últimos videos que James subió a su canal de YouTube, en el cual ella pues se dejaba hacer un maquillaje por parte de su novio, estuvieron pues en este momento en el que el chico le ponía el corrector a James y entonces era como que ella se estaba quejando de que él le estaba poniendo demasiado y es cuando ella le dice asegúrate de que me quede algo disponible porque lo voy a necesitar para Drag Race. O sea que de cierta manera ella como que eliquió que al parecer quizás es muy probable que se hayan comunicado con ella los productores para invitarla a hacer Lost Stars 5. Ahora, ¿por qué yo considero que no es una idea descabellada? Porque si ustedes recordarán, en primer lugar, James Menfield fue lamentablemente la primera eliminada de su temporada. Pero además, ella después del show, si bien no ha estado tanto de gira o estaba haciendo tantas cosas alrededor del mundo, eso no quita de que su plataforma de YouTube sea de hecho una de las plataformas más grandes de toda la comunidad de Drag Race. Muchas chicas de Drag Race han intentado pues crear una plataforma, crear una audiencia grande dentro de YouTube y no todo el mundo de hecho lo ha logrado. Muchas han empezado canales y ni siquiera los han mantenido como por ejemplo Trinity The Talk que empezó un canal súper interesante y luego lo abandonó. Otras pues han empezado últimamente a crear sus propias plataformas pero no han crecido tanto. Sin embargo, James Menfield es la única que ha estado de verdad súper activa, que no ha abandonado para nada su canal al punto de que ya cuenta con 61.000 suscriptores, ya les digo, convirtiéndose así en una de las chicas de Drag Race que tiene de las mayores plataformas dentro de lo que es YouTube. También es muy importante destacar que les recuerdo que RuPaul de su propia boca literalmente dijo de que James Menfield había hecho una de las audiciones más cómicas que ella había visto en la vida, lo cual puede significar de que quizás RuPaul estaría totalmente de acuerdo en que se le dé una segunda oportunidad a James, ya que vuelvo y les repito, él dijo de su propia boca de que la audición de James Menfield había sido una de las más cómicas que ella había visto en toda la existencia de RuPaul Jack Race. Así que luego de estos minutos que le hemos regalado a James, pues ahora quiero continuar con toda esta historia que sigue caliente en cuanto a Raya O'Hara y Plastic Tiara. Como ustedes saben, estuvo todo este drama de que si a Plastic se le había dado mucho tiempo en cámara y todos vimos las guerras de Untalk y todos vimos las guerras por todo este material que si supuestamente Plastic le había robado a Raya, en fin. La cuestión es que entonces Plastic en Twitter publica una nota donde dice de que en ningún momento ella le había robado nada a Raya, de que ella no era una ladrona, de que ella había usado el material sin saber que era de Raya y que cuando Raya pues le dijo de que eso era de ella, pues ella sencillamente se lo quitó a su atuendo y se lo devolvió a Raya y que entonces Brooke, que es muy buena persona, le cedió el de ella y Plastic fue este el que finalmente terminó utilizando. Pero ella taquea a Raya y es verdad que de una forma muy educada casi que la llama mentirosa por decir de que Plastic le había robado el material. Entonces Raya sale a defenderse y dice de que ella no es una mentirosa, de que ella sí había tomado el material de ella sin pedirle permiso y que sí, que es verdad que se lo había devuelto pero que al final del día eso no quitaba de que igual fuera un robo porque era un material que a ella no le pertenecía. Y si ella no lo había escogido en su momento de seleccionar los materiales, no es que se lo había luego pues entonces encontrado de casualidad, obviamente es que se lo había cogido a alguien. Y así ha continuado de un lado para otro esta papa caliente que no se quiere quedar en ninguno de los dos bandos. Una le responde a la otra, la otra le vuelve a responder a la otra para atrás y en fin se ha armado toda esta guerra entre las dos por el dichoso material. Al final no han pasado páginas, siguen en todo este drama envueltas, pero hello, fue un capítulo, fue un momento. Ya igual nada va a cambiar de que Raya esté fuera de la competencia. Así que me parece que es tiempo de dejar todo esto atrás y de sencillamente tú sabes, move forward. Continuando con el tema de Raya, ella en estos días pues estuvo publicando en sus redes sociales una serie de screenshots de algunos de los videos de odio que constantemente ella recibe por parte de los fans. Y lo más importante de toda esta historia no es solo el hecho de ver el video donde en esta ocasión pues este chico le dice horrores a Raya, la ofende, la critica, la amenaza y le dice tantas cosas que la verdad que hay que tener pues los nervios de hierro para no echarse a llorar y deprimirse. Pero lo importante de todo esto es que ella de cierta manera pues ha podido demostrar la triste realidad que se vive en la comunidad de Drag Race, donde el fandom es extremadamente tóxico. Y créanme que a veces nosotros pensamos de que nada peor pudiera suceder pero chicos lamentablemente va a llegar el día en que les puedo asegurar que alguna chica va a resultar agredida o quizás hasta asesinada porque no sería la primera vez de que fanáticos locos y agresivos pues sencillamente se la toman en contra de una figura pública y le dañan la carrera, pueden incluso llegar hasta asesinarlos. Por ejemplo pasó con la youtuber, Christina, la Grimmie, la muchachita que cantaba súper espectacular, que tenía un canal de youtube con una plataforma enorme, estaba tratando de sacar adelante una carrera musical y un fan loco vino y le disparó y la mató. O sea que no se piensen que es que las chicas se quejan y se quejan y todo el mundo dicen, ay sí porque se viven quejando de que los fans que son muy tóxicos pero nada les va a pasar. No mis amores, lamentablemente estas cosas si pueden tener un desencadenamiento bastante digamos que negro al punto de que es algo que no quisiéramos ver. Entonces hay muchas chicas pues han estado apoyando a Raja, dándole un poco de amor, diciéndole que no se deje llevar por el odio y la negatividad pero sí creo que es muy importante de que ella haya hecho público este vídeo que recibió por privado por parte de este chico tóxico que de verdad le llamaba horrores, palabras súper ofensivas que no vale la pena pues ni repetir. Y dejando un poco atrás este tema, muchos de ustedes me han estado preguntando que cómo se encuentra la relación entre Miss Benji y Evie Oddly. La verdad chicos yo les voy a decir algo hasta este momento todo sigue en lo que estamos viendo del show muy mal porque como ustedes pudieron ver en Untuck la cosa estuvo muy caldeada al punto de que a Miss Benji casi la tuvieron que aguantar porque le iba a ir arriba a Evie Oddly. Si ya ustedes vieron pues estos primeros 10 minutos del capítulo nuevo que va a salir se ve que todavía sigue la tensión entre ambas que se siguen gritando que se siguen ofendiendo pero saben que a mí me parece que en lo que queda de temporada ellas van a llegar a un acuerdo, a un lugar de paz, a un lugar de entendimiento y todo va a quedar pues ahí en sencillamente un desacuerdo que hubo y todos pues van a pasar página y va a estar bien porque yo creo de que si la guerra siguiera, si estas rencillas entre ellas aún estuviera pues yo pienso de que aprovechando de que todo esto salió a la luz pública, ellas hubieran pues entonces aprovechado para hacer una guerra por sus redes sociales por su Twitter, por su Instagram, por sus Facebook pero la verdad es que están muy tranquilas nadie se tira de una parte hacia la otra, yo no veo a Evie en contra de Miss Benji o Miss Benji yéndose en contra de Evie no quiero tampoco decir que a lo mejor son las mejores amigas pero quizás sí todo quedó enterrado como ustedes pueden ver quien sí siempre está acompañando a Miss Benji para todos los lugares es Silky, al parecer Silky y Miss Benji sí pudieron de verdad ser una amistad súper fuerte ya que las vemos juntas donde quiera por todas las redes sociales en los más disímiles lugares y ya para terminar entonces este resumen lo último más fuerte que ha estado aconteciendo pues es como Jasmine Masters una vez más sale a la palestra en este caso para atacar al beauty guru, al influencer James Charles que en uno de sus más recientes videos él había pues comentado de que él pues en algunos momentos de la vida que se había sentido atraído por hombres trans pues entonces eran momentos en los que él pudiera pues como que técnicamente digamos que reconocerse como no gay o sea como heterosexual, o sea que en su mente él piensa que al él estar con un hombre trans como biológicamente ese hombre trans o sea sigue teniendo en sus partes digamos que una vagina pues entonces eso a él no lo hace gay porque estaría de cierta manera en su cabeza es lo que él piensa atraído hacia una mujer no hacia un hombre bueno resulta que él quizás por su juventud por su experiencia hizo este tipo de comentario y entonces es cuando Jasmine Masters se ha venido y lo ha atacado de una manera que literalmente le está casi que pidiendo la cabeza entonces lo que Jasmine Masters le dice es que él no puede decir de que cuando él estaba atraído por una persona que se identifica como hombre trans pues que eso no le quita a él pues la homosexualidad él sigue siendo el mismo gay porque al final del día ese hombre trans sigue siendo un hombre y aunque tenga momentáneamente una vagina porque puede quizás someterse a una cirugía de resignación de sexo pues entonces ya no sería más o sea un hombre trans que obviamente nació como mujer el punto es de que esto de verdad pues quizás no estuvo muy bien dicho por parte de James él quizás ni entiende toda esta terminología porque yo de cierta manera reconozco que puede llegar a ser muy confuso tanto para personas que están dentro como fuera de la comunidad yo no lo culpo, no siento que él vino desde un lugar de odio o de incultura o de falta de conocimiento quizás fue sencillamente un poco pues como que de ingenuidad pero bueno aún así Jasmine aprovechó la oportunidad quizás también para buscar un poco de polémica e irse en contra de él diciéndole que es muy respetuoso de que él considere que por él haber tenido crush en un hombre trans entonces él digamos que en ese momento no pudiera identificarse como gay casi como que queriendo decir que al final del día pues había sentido atracción por una mujer biológica aunque fuera psicológicamente pues un hombre trans y bueno pues esto es todo lo más importante que ha estado aconteciendo como ustedes saben vamos a tener un capítulo nuevo de Drag Race muy pronto por supuesto que regresaré para hacer la revisión también intentaré a como sea el domingo de venir live para hacer un vídeo para todos ustedes también esperen nuevo contenido en mi canal de maquillaje en esta ocasión donde estaré haciendo la revisión de la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills la paleta Riviera que acaba casi de salir al mercado y está espectacular sin más me despido y nos estamos viendo muy pronto ¡Chau!